Querida familia, ya estamos en fiestas navideñas y os quiero decirles que me siento feliz de verlos juntos, conversando, riendo, unidos por el amor. Los quiero, son las personas más importantes para mí y espero que en estas navidades y si no en las próximas podamos estar juntos. Deseo que algún día nos permitan estar juntos sin importar los problemas de la vida. No penséis que no estoy a vuestro lado, esto es un parón en el tiempo. Siempre estaré, solo tenéis que pensar en mí y en vuestros recuerdos junto a mí. Me veréis cenando, cantando e incluso abriendo los regalos con vosotros. Y como no, a vos nuestros seres queridos que compartieron antes de tiempo su alma y recuerdos siempre los acompañan. Quiero compartir a mi nieta María y mi hijo Piti y sois mi fortaleza. Sin vosotros no tendré ilusión incluso de seguir adelante, porque lo más importante es el reencuentro con vosotros. Os quiero. Feliz Navidad Alteja, familia y próspero año nuevo 2019. Os lo desea vuestra madre, María Carmen. Os lo desea vuestra madre, María Carmen.